José Silva fue un parapsicólogo estadounidense y autor del método Silva, creado con el objetivo de ayudar a las personas a aumentar su coeficiente intelectual, desarrollar habilidades sensitivas y la autocuración mediante el uso de fuerzas desconocidas para la ciencia. Y aunque nunca tuvo una educación formal en su vida, se convirtió en un empresario muy exitoso y también un inventor, así como un gran maestro en el desarrollo de la mente humana. Este método ha permitido a millones de personas de todo el mundo, utilizar más su propia mente en los últimos 25 años. Dando a personas de todas las razas, credos y niveles educativos la herramienta para utilizar su inteligencia superior, y vivir una vida más próspera, abundante y saludable. Cuando alcanzas una inteligencia superior, te conviertes en un gobernante y tomas el control de tu comportamiento a todos los niveles. Aumentas tu inteligencia, tu creatividad, influencia, habilidad e intuición para alcanzar el éxito. El cerebro incluye unos 30.000 millones de neuronas que son como los circuitos de un ordenador, y cada neurona es un conjunto de moléculas que actúan juntas para procesar y almacenar información. Imagina que en tu cabeza hay un ordenador con el equivalente a 30.000 millones de circuitos, donde cada átomo que compone esas neuronas está contribuyendo a tu inteligencia. Y ya no son 30.000 millones, sino el número total de átomos, es decir, unos 100 billones de billones de billones que representan ahora tu poder cerebral total. Mientras permanezcas centrado y cumplas el propósito para el que fuiste enviado aquí, tendrás éxito y prosperidad en todos los ámbitos de la vida. José Silva creía, que todos deberíamos asumir el propósito de evolucionar, solo así seríamos capaces de descubrir el gran poder que poseemos. Como quería ayudar a sus hijos a mejorar sus tareas escolares, recurrió a sus estudios de hipnotismo para formular un procedimiento práctico para reforzar la concentración. Y fue cuando empezó a leer tres poemas a su hija de apenas 10 años, pero ocurrió algo asombroso. Poniéndola en estado de relajación, leyó los poemas a su hija tres veces, sacándola del estado de relajación entre cada lectura. Entonces decidió poner los poemas en otro orden, pero cuando empezó a hablar, su hija le interrumpió y empezó a recitar el siguiente poema que él pretendía leer. Cuando ella terminó, él volvió a leer otro poema, pero su hija volvió a interrumpirle para recitar los versos que él pensaba leer. No había duda de lo que había sucedido, su hija le estaba leyendo la mente, y este suceso le dirigió a un estudio más profundo. Lo que necesita en una palabra es fe, y a pesar de las connotaciones religiosas de esa palabra, no estoy hablando específicamente de una creencia en Dios. En la fe a la que me refiero hay tres componentes, que son el deseo, la creencia y la expectativa, estas son palabras que expresan sentimientos que son subjetivos, y existen dentro de nosotros, pero no como objetos en el mundo físico. Pero son ciertamente reales, y son fuerzas potencialmente muy potentes, que el deseo ha llevado a la creación de todo lo que el hombre ha logrado a lo largo de la historia humana. La expectativa y la creencia han alimentado a estos hombres en la búsqueda del éxito, el dinero o la salud. La fe es energía real en acción, es creativa y enfocada por tu propia mente. Su método es sencillo y consiste en sentarse en una silla cómoda, cerrar los ojos e imaginar que se mira justo por encima del nivel de los ojos. A continuación, respire profundamente y visualice el número 3. Vuelva a respirar profundamente y visualice el número 2. Y mientras vuelve a respirar profundamente, intente visualizar el número 1. Para poder relajarse más rápidamente, cuente de 100 a 1, luego de 50 a 1, y finalmente de 25 a 1. En este momento, ten tantos pensamientos positivos como sea posible para alejar la negatividad. Y después de hacer todo este proceso, sal del estado meditativo contando hasta 5. Y cuando abras los ojos, visualiza tu deseo conseguido, y crea un escenario en el que estés experimentando tu objetivo en la realidad. El mejor momento para hacer esta meditación, dice, es antes de acostarse o al levantarse por la mañana. Cambia tu ADN mental sobre la abundancia. Si quieres cambiar los frutos, primero tendrás que modificar las raíces. Si quieres cambiar lo visible, primero deberás transformar lo invisible. De nada sirve querer ganar millones, si sigues teniendo una mente pobre y basada en la duda o la carencia, que no puede ver tu éxito y prosperidad, y no puede ver la abundancia que se cierne delante de tus ojos. Cree en la fuerza de tu mente y transforma tu vida, o como dijo Neville, no tienes que creerme, solo inténtalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!